Entonces, sentados en la mesa de un café, con su tintineante barullo de copas cubiertos con amodorrados desmañanados. Ella, o sea yo, o sea nosotras, es decir, Francesca. Se veía exclética. Cinco treinta años. Y él ahí, sentada frente a ti. No con sus ojos redondos. Y acuosos. Esperando lo peor. Esperando el madrazo de la revelación. ¿Qué pasa? No, no quieres pedir un café. No, no, me pedían mal. Ah, es que más tarde tienes que ser temprano. ¿Cómo tan temprano? Ya sabes cómo es esto. Ya sabes que ya sabe, y también ya sabes que no le gusta nada. Nadita, tu trabajo. Yo sí voy a pedir café. La situación, en este momento todas las mesas están volteando hacia allá, hará el chisme. Y el mesero que estaba ahí ya con miedo y todo se quedando para entender la situación. Bueno, lo que pasa es que el abro no se quedó para entender algo que yo no entendí. ¿Qué hace el mesero ahí parado? ¡Shh! 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 He desabrido que ustedes firmen! ¡Shh! 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 ¿Y partes? Digo, para, para poder entender todo esto. No solo te dejó, alguien te dejó, sino que si alguien, eso es... ¡Shh! ¡Shh!